¡Suscríbete al canal! En la enfermedad venosa, ¿de qué se trata y además hablar de las varices? Muy bien, cuando hablamos de la enfermedad venosa tenemos que tomar en cuenta que representa el 40% de la población mundial, ¿ok? Hay diferentes, digamos, clasificaciones, entre ellas C1, que es un problema estético, que es la llamada arañita y venas reticulares, que son vasos de un milímetro. C2, que digamos que son las varices tronculares, las hidraciones visibles, palpables, que son las varices brotadas, lo que se ve en la pierna, que realmente es un problema de salud, ¿ok? Entonces, C1, problema estético, C2, las brotadas, problemas de enfermedad, que las C2, que las brotadas, van a evolucionar a hinchazón, a cambio de coloración y a una úlcera a largo plazo. Cuando hablamos de este tipo de clasificación, nos habla a través de su nomenclatura, nos explica sobre las arañitas, que nos dice que esto es un problema más que todo estético, pero también tiene solución. Muchos de los pacientes acuden también para eliminarlas. Entonces, ¿actualmente qué técnicas se utilizan, cómo se hace y si perdura en el tiempo la solución que se realiza? Ok, en la abordaje inicial del paciente que viene por arañita o que viene por varice, realizamos un ecodopler, un protocolo de unidad vascular de Caracas, y definimos si realmente aplica para un problema estético o realmente aplica para un problema de salud, ¿ok? Donde, si aplica para un problema estético, vamos a definir cuál es la estrategia más exacta. Entre ellas, en la unidad vascular de Caracas, hemos desarrollado la crío escleroterapia y crío láser ALMA asistido por Ben Viewer. ¿Qué quiere decir esto? Son soluciones especiales, luces especiales, láseres especiales para eliminar las arañitas y vienas reticulares, lo que molesta a la población sobre los problemas estéticos. ¿Cuánto tiempo dura este tipo de tratamiento? ¿Perduran al tiempo o vuelven a aparecer? Ok, las que se eliminaron se eliminan por completo, pero son como las caninas y las arrugas, las caninas y las arrugas vuelven a salir unas nuevas, es un problema hormonal en el tiempo, es una condición de vida que sí van a salir nuevas en el tiempo, pero no las que ya se borraron. ¿Las arañitas solamente le salen a las mujeres o también pueden aparecer en hombres? No, también aparecen en hombres, en mi consulta digamos hay un 60-40% entre hombres y mujeres, en el cual las arañitas también afectan el sexo masculino. ¿Más allá de lo estético afecta la salud? Bueno, básicamente las mujeres o los hombres o la población le molesta, se cohibe psicológicamente, digamos afecta muchísimo la autoestima del paciente, más que todas las mujeres e incluso hombres. Esas chiquiticas bajo ningún concepto, con eco normal, se van a convertir en gigantes, esas chiquiticas sí no representan un problema de salud, pero sí representan un problema estético y digamos psicológico que afecta muchísimo a la mujer. Ahora hablamos de la insuficiencia venosa, cuando hablamos de las varices retriculares, esas varices corditas, gruesas, prominentes en las piernas, más allá también del impacto psicológico o estético que pueda dar, ¿qué suceden con ellas? Esto es otra cosa, esto es que la enfermedad de noce, la safena mayor o safena menor o otro tipo de vena, no se formaron unas válvulas al nacimiento, en el cual la función de una vena es siempre subir la sangre, bajo ningún concepto regresarla, para que entienda la población, es decir, se llena el tanque de la casa, el tanque de la casa no se bota porque tiene una válvula CHET, las venas están formadas por múltiples válvulas CHET, en el cual en este paciente que tiene varices, brotadas, no se formaron estas válvulas CHET y hace que la sangre se regresa. Se producen caminos verdes, que son las varices, las brotadas, que va a hinchar la pierna, mancha la pierna y ulcera la pierna a largo plazo. Cuando hablamos sobre la hinchación, la ulceración, ¿esto siempre va a suceder? ¿Se pueden controlar las varices como están o hay que hacer procedimientos para eliminarlas? Bueno, en base al eco, por ejemplo, si es la vena, safena mayor, ya tiene capacidad hemodinámica de producir varices tronculares, hay que cambiar el destino de la pierna, porque sí, el destino de la pierna también puede ser una trombosis, por el éctasis que hay, por el reflujo que hay, por el golpe de traumatismo que hay a nivel de la sangre, por el circuito, ¿ok? Entonces, sí hay que cambiar el destino, por ejemplo, si es la vena, safena mayor, safena menor, otros, hay procedimientos, llámese minivente invasivo, llámese lo que hay que definir en base a qué tipo de paciente, lo que estoy hablando, hay procedimientos muy fáciles en la actualidad, con anestesia local, moderno, en el cual elimina por completo la enfermedad venosa. Sí, le consultaba esto, incluso lo hemos hablado en otras oportunidades, en el pasado incluso escuchábamos a pacientes que le habían arrancado, quitado este trayecto de esta varice, pero realmente, ¿qué tan efectivo es hacerlo de esta manera? ¿O qué tanto ha avanzado la tecnología o la ciencia para evitar este tipo de prácticas? Ha avanzado rotundamente, en el cual en los últimos, yo creo que en los últimos ocho años, yo no he hecho safenectomía, es decir, en la actualidad se hace con radiofrecuencias, son procedimientos o tecnologías minivente invasivas con anestesia local, usted ya se va caminando, es como si colocáramos un hielco a nivel del brazo, pero el hielco a nivel de la vena, de la pierna, para introducir un elemento quemador térmico que sella internamente la vena 7 centímetros, es decir, es algo... ¿Es justamente esto lo que estamos viendo? Justamente esto, es 7 centímetros, es estandarizado, no es operador dependiente, no es que me descuide, voltee, no, o sea, es todo tecnológico, todo eco guiado, todo perfecto, eso es perfecto. Entonces, la tecnología ha avanzado a esas técnicas, en el cual, digamos, el gol estándar, no es que lo digo yo, a nivel mundial, las sociedades venezolanas de flebología, las sociedades mundiales de flebología, es lo que se entiende como, digamos, el procedimiento estándar a nivel mundial. La técnica de arrancar, de quitar, falla mucho, que es la safenectomía, que en la actualidad no se debería hacer, o sería ser en un caso muy particular, muy, 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 muy bien definido, ¿ok? Sí, justamente vemos esta técnica, ya lo mostrábamos también en pantalla a través de estas imágenes animadas, por supuesto, y le consulto, una vez que se hace esta solución a través de estas técnicas láser, o este tipo de tecnología, ¿su efecto es duradero con el tiempo? Sí, bueno, siempre tiene un seguimiento, seguimiento anual, seguimiento cada dos años, ok, como una enfermedad crónica, también pueden fallar otros circuitos, mucha gente entiende como residiva, hay otras venas que también fallan, muchísimo se ve en la actualidad que hay cierres segmentarios, no cierran las venas completas, es decir, otras técnicas que en el pasado se hacían, tienden a fallar mucho, como la safenectomía, o realmente no sellaron eficientemente con láseres de generaciones viejas anteriores, de los cuales en la actualidad, si usted está operado, debe evaluarse, o aún estando bien operado, también debe evaluarse, porque las tasas de residuos, de recurrencia en el tiempo pueden pasar. Sí, hay que analizar todos estos temas, porque muchas veces vemos preocupaciones, o personas que de repente no acuden a tiempo para realizarse los tratamientos. Cuando vemos este tipo de presencias de varices tronculares, ¿esto se desarrolla con la etapa adulta, o ya cuando comenzamos a crecer, empiezan a aparecer? Bueno, yo tengo pacientes de 18 años, de 15 años, es decir, simplemente usted nació con este factor hereditario, usted nació con estas células dañadas, hay pacientes que tienen suerte, y se le evidencia a los 65 años, hay personas, que es mi estándar, entre 20 a 50 años, que es el 80% de mi consulta, sí, en etapas iniciales, pacientes jóvenes. Sí, esto hay que analizarlo, y también como le preguntaba en la parte anterior, sobre los caballeros, la presencia de varices tronculares en los hombres, ¿qué tan frecuente es, y cómo también es el tratamiento y abordaje? El hombre está tomando más conciencia de acudir al cirujano cardiovascular para hacerse las revisiones y tratamientos. Sí, yo creo que más que todo por la confianza que yo expiro en las redes sociales, es decir, yo hablo mucho de la enfermedad venosa en hombres, usted habla mucho de la enfermedad venosa en hombres, en todos los programas me lo pregunta, la gente ha tomado conciencia, es decir, oye, no es un simple varice que está ética y no le paro, o no es un simple pesadillo y no le paro, sino es que ya estamos hablando que a largo plazo se te hincha la pierna, colocamos fotos de úlceras, es decir, ese va a ser el destino si no para. Hay dos formas de pararlo, o con una media conversión graduada o con procedimiento miniatra invasivo, es decir, gusto, colores y posibilidades. Usted tiene las posibilidades, hágase el procedimiento, que es con anestesia local, se recupera y entramos a las 7 de la mañana en el Grupo Médico Santa Paula y salimos a las 11 de la mañana con pacientes en cero reposo. Entonces, ellos ya ven que no es nada engorroso, ya ven que en la recuperación inmediata la gente toma confianza. Por ejemplo, yo opero un promedio por semana, un promedio de 10 pacientes aproximadamente. Como ven tanto, tanto volumen de este procedimiento que, digamos, es el gol estándar, ellos toman confianza a la hora de hacer el procedimiento, que es lo que me pasa el denominador común en mi consulta. Doctor, vamos a hacer una pausa, a regreso vamos a seguir viendo el abordaje de los pacientes con varices tronculares, esta insuficiencia es venosa, incluso vamos a hablar un poco de la trombosis. Vamos a la pausa, recuerden las redes sociales, arroba saludquienbajogb, arroba Daniela Autosalas. Volvemos. Volvemos.